El Enense volvía a jugar esta tarde en tercera división, era un momento esperado desde hace una década, y por fin, llegó. El partido se jugó en casa ante uno de los jugantes de la tercera división, el Copadonga, que la pasada temporada jugó la eliminatoria de ascenso a segunda división B. El primer gol del encuentro llegaría por parte del Enense, en una jugada de Pablo Sánchez, que asiste a abrirlo por la derecha y con ayuda de un defensor, hace que el Enense haga el primero en el Chotón. Un rato después, pero antes del descanso, llegaría el tanto para el Copadonga. El autor del gol fue Messi, que marcó tras un centro desde la izquierda. El descanso llegó al Chotón 1-1. El Enense con gol de Abillo, un gol, y el Copadonga con gol de Messi, otro gol. Tras el descanso llegaban los cambios. En el Enense salió Rubén Valdés y entró Guillermo. Después entró Cristian y salió Alex Díaz. Y después entró Pedro Luis y se fue Chule. En cuanto a las tarjetas, lo más destacable es que se fue David del Copadonga por una falta sobre Cristian. Era su segunda amarilla. Y el partido finalizó bien para todos. 1-1, empate que daba un gol a cada uno de los clubes en esta primera jornada de la tercera división en el grupo 2. El Enense luchará por la salvación.